Música Música Al salir de mi casita recordé de tu hermosura Al salir de mi casita recordé de tu hermosura Al llegar al pueblo de Orfecha al subirá Al llegar al pueblo de Orfecha al subirá Al llegar al сказать azul de mi tristezas Música Solo quiero vivir para que ahi no me importa sobre el para olvidarte Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!